¡Suscríbete al canal! Es el autor de Lloriento.com y asegura que puede ser capaz de darnos las nociones para reinventar nuestra vida profesional en 20 minutos. Así que tendremos que prestarle muchísima atención a Alfonso Alcántara. Gracias. Aplausos. 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 pero muchas veces los amigos nos dicen oye, tú la relación con tu pareja, como te vi el comportamiento en el restaurante no estabais bien, tienes que cambiar. Sin embargo, no asumimos los consejos. Pues el buen networking para mí es que si quieres consejos buenos tienes que pedírselos a gente que se parezca a lo que tú quieres llegar a ser. Esta para mí es la clave, quizás, y casi están por orden de importancia. Tienes que pedir consejos a gente que ya es lo que tú quieres ser. Dicen, es que es difícil encontrarlos. Es posible. ¿Es difícil contactar con ellos? Es posible, pero nunca ha sido más fácil que ahora. Y esa es la ventaja que aportan la web social. Tres, olvidaros de todas esas palabras que os dicen de consultolabia, psicolabia, autoayuda. Tenemos que centrarnos en lo que hacen, no en lo que te dicen. Incluyendo estas charlas. Yo huyo siempre de los tecnicismos. De la psicología supuestamente que se utiliza para parecer psicólogo. Yo lo decía, el coaching es orientación con glamour. Me preguntaban en Radio Canarias, creo que era Radio Canarias, pues decían, ¿qué podemos hacer para mejorar o para reinventarnos? Pues contactar con gente que te asesore, que te ayude y que no utilice estas palabras, ¿no? Incluido también el social media. Cuatro, si no persigo un objetivo claro, por eso hablaba de la especialización y voy a insistir, si no persigo un objetivo claro, no te estás reinventando. Y me preguntaban en República Dominicana, siempre lo digo esto para ver lo viajado que estoy, ¿no? Me preguntaban allí, pero fue una buena pregunta y por eso me acordaba, ¿no? Porque de República Dominicana me acuerdo también de otras cosas bastante bonitas, ¿no? Pues había un chico allí y me preguntó, bueno, ¿y cómo sabes cuándo tu objetivo es suficientemente concreto? Claro, es una pregunta de esta de importante. Digo, pues mira, ¿cuándo sabes el siguiente paso concreto que tienes que dar? Si no lo tienes claro, es que no has definido suficientemente bien. Y si tú dices, yo quiero ser un experto en analítica web, muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? No lo sé, entonces no has definido lo que es ser experto o especialista en analítica web. Esto es lo que nos encontramos. Lo decía el año pasado, creo, los walking dead digitales. O los entrepreneurs walking dead. Más conocidos como los emprendedores zombies, ¿no? Que llevan tres años emprendiendo y no han ingresado nada. Y tú dices, ¿tú de qué vives? Vives con tu pareja, ¿no? Mucha gente no se está reinventando, está viviendo de su pareja. Porque cuando mucha gente me dice, me estoy haciendo un máster de dos años, y digo, ¿de qué vives? Es que mi pareja es funcionario. Entonces, no te estás reinventando, cabrón, ¿no? Tú lo que estás es relacionándote bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de zona de confort, cuando viene un consultor tipo y te dice, tienes que abandonar la zona de confort, y dices, pues, abandónala tú, cabrón, ¿sabes? Y deja de recomendarme lo mismo, ¿no? O sea, ¿yo cómo voy a abandonar la zona de confort si estoy a gustito? ¿Por qué estamos trabajando todos? Para llegar a una zona de confort, ¿no? Porque quiero ser experto en analítica. Porque me ha entrado el barrunto, estoy en el sofá, y digo, quiero ser experto en analítica. Eso es muy aburrido, hostia. Eso es muy aburrido. Yo quiero ser experto en analítica porque llevo dos años en desempleo y quiero que me reconozca mi validad profesional y quiero ingresar. Y cuando llegue a esa zona de confort, ahí me quedo. Bueno, entonces, para mí, más importante que decir abandona zonas de confort, que no sé muy bien lo que es, imagina zonas de confort donde tú quieres estar que tiene que ver con el objetivo profesional. Imagínate haciendo eso que tú dices que quieres ser, ¿no? Esto también vale para los emprendedores, o sea, perdón, para los trabajadores. Porque siempre hablamos de reinventarse y parece que uno se reinventa cuando está parado o cuando lo deja a la pareja, ¿no? Oye, también te puedes reinventar con tu propia pareja, ¿no? Tienes que pensar en conectar tus objetivos motivadores o tus principales motivaciones con lo que ya haces en el trabajo, dirás. ¿Es muy difícil? Bueno, es posible que sea difícil, pero si no te gusta tu trabajo, busca objetivos comunes para tu meta con ese trabajo. Y convierte tus tareas en proyectos. Yo sé que esto es muy conceptual, pero hay mucha gente que está descontenta en el trabajo, luego su amigo que está parado le dice, pues no sabes la suerte que tienes. Y los que están en pareja dicen, no sabes la suerte que tienes tú de estar sin pareja. Dices, joder, macho, aquí nadie está contento con lo suyo. Experimenta. Yo, a mí, todos pensamos que podemos cambiar nuestra vida pensándola, pero la vida no se cambia pensándola, la vida se cambia haciéndola. La introspección está sobrevalorada. Voy a pensar lo que me gusta en el futuro, pero si no tienes ni zorra idea, si no tienes experiencia. Me voy a hacer analítico web. Eso es palidad, tampoco funciona. Con multimanager ya no, todo el mundo es con multimanager. Voy a hacer una prueba. ¿Alguien se considera aquí? ¿Alguien piensa que no es community man allí aquí? Vaya pandilla. Pues se lo hace todo el mundo, tío. A mí me parece que mucha gente está más pensando, y lo pongo como la metáfora del río, mucha gente está en la desembocadura del río esperando que pasen cosas. Claro, se lleva toda la mierda. Si tú quieres reinventarte, tienes que ir al origen, a la fuente. Tienes que arriesgar, tienes que apostar, tienes que experimentar. Vamos a ver lo que es reinventarse, que ya lo conocéis. Iniciativa. Iniciativa. Ha acabado la música, ¿no? Un chievo, a París. Un chievo, a París. Et puis, con un chievo. ¡Chis! Empieza algo nuevo. Veo muy poca gente empezando algo nuevo. Veo gente empezando lo que está empezando todo el mundo. Y eso pues conlleva una gran competencia, ¿no? Y no solo hay que empezar, sino luego, como decía Gema, hay que analizar los datos. Ya empieza algo nuevo. A mí cuando la gente me pregunta, ¿qué máster me recomienda de Social Media o qué curso? Yo le digo, pues mira, te voy a recomendar uno. Bueno, B pregunta, en los másters que hay, ¿dónde están trabajando la gente que hizo el máster el curso pasado? Eso se llama coaching, son 100 euros, ¿no? Bueno, 100 euros depende. Por otro día estuve hablando con un súper coach de esas súper grandes empresas. Y me dijo, a 100 euros yo cobro, vamos, estamos hablando de 500 euros la sesión. Digo, ya, pero yo lo hago sin sexo. Hay formas de insultar muy agradables, tampoco. El problema que yo veo también cuando hablo de profesor es que la gente piensa, todos queremos que las cosas cambien de un día, de un momento para otro. De un momento para otro. Yo empiezo a hacer un máster y ya tienen que pasar cosas. No, no, van a pasar más cosas si te montas el blog. Y le dedicas 10 horas diarias. ¿Cómo éramos capaces de estudiar en la facultad durante cinco años y antes en bachiller y no somos capaces de dedicarle un blog por 10 horas diarias? ¿Por qué no? Esto es un aspecto muy relevante porque generalmente tenemos creencia en aquello que ya nos gusta o aquello en lo que nos sentimos más cómodos. Sin hablar de zona de confort, tenemos que probar cosas. Tenemos que probar comidas como en el chino, que es un riesgo importante para la salud, ¿no? Hay gente que no puede moverse o que no puede cambiar de contexto o de situación profesional tan fácilmente. Se trata de recontextualizar. Es una técnica psicológica muy conocida, pero la vamos a ver con un ejemplo. En el salón no se juega. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Me vas a dar un disgusto. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega, pelota, en el salón no se juega. No pises de alfombro, en el salón no se juega, dale. Hay que hacer cosas diferentes o probar cosas diferentes o probar hacer las cosas de manera diferente en los mismos sitios que las estamos haciendo y al contrario. Tenemos que ir a sitios diferentes a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Suena mucho más potente, o sea, es mucho más potente de lo que parece. Muchas veces hay que salir, eso de salir de la caja, ¿no?, y pensar un poco fuera tiene que ver con eso. Si hacemos lo mismo es complicado, ¿no? También pensamos, pues eso, que nuestra vida tiene que cambiar cuando pase algo. De hecho, normalmente cambiamos cuando las cosas nos van mal. Si con la pareja ya es insostenible, pues lo dejamos. Sin embargo, lleva siendo malo durante 10 años. Esperamos que pase algo, un cataclismo que cambie nuestra vida para bien o para mal. Pero la vida cambia y por eso son interesantes los estudios longitudinales de cómo las personas cambian. Porque pensamos que las personas cambian por una conversación. Todos criticamos la autoayuda, el humo de cierta psicología y tal, pero luego todos creemos que la gente cambia hablando. La gente no cambia hablando. La gente cambia por las cosas que le pasan y posiblemente en un proceso. O bien cosas traumáticas, eso sí, eso es automático. Cosas graves te cambian. Pero eventos cotidianos no te cambian, salvo que tú vayas sumando esas experiencias como un embalse. Entonces, la reinvención tiene más que ver con acumular que con que pase algo espectacular en nuestra vida, por muy romántico que sea. Lo decíamos por este futbolista que se llama Llorente, que jugaba en el Bilbao. Le daban caña porque se quería ir a trabajar a la Juventus. Y claro, estuvo un año sin jugar en el Bilbao. Pero él sabía lo que quería. Era un proceso de dos o tres años diciendo que este equipo no me da lo que yo quiero. Pero estuvo dos o tres años reflexionando. Generalmente los buenos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Estas son todas importantes, si no, no lo hubiera puesto. Pero estas me gustan especialmente porque se ha descubierto que lo que tiene que ver con nuestra supervivencia es lo que más nos gusta. O sea, lo que más nos gusta nos ayuda a sobrevivir. Y, por tanto, es un error no dedicarte a intentar trabajar en lo que más te gusta. Eso no significa hacerlo en plan idealista. Eso también es un proceso. Pero no desarrollar o no intentar sacar rentabilidad a los hábitos y a las motivaciones que realmente te mueven es un error. Que tiene que ver con la supervivencia. Habéis visto antes a Gemma, ¿no? O habéis visto antes a David. O sea, la pasión esa que pones, ¿no? Eso tiene que ver. ¿Es la mejor analítica web? Yo no lo sé. Pero luego la pasión, pues la pasión lo parece, ¿no? Bueno, esto es un clásico. Oye, pues no piense... A mí me da igual las titulaciones que tenéis. A mí lo que me importa es lo que sabes hacer. Ahora que estoy como directo de recursos humanos en Medianet Software, que es la empresa que montó Bybit, que luego compró Amazon, pues estamos trabajando... Estoy trabajando con 200 frikis, ¿no? 200 frikis. Ahí tienen unas categorías. Tenemos además una app muy buena. Y, bueno, yo soy CPO. Como todo el mundo ha dicho, CSEO. O sea, tu y boy es CSEO. Yo, CSEO. Pero luego soy CPO. Chief People Officer. Que da de puta madre, ¿eh? Pero no me pagan en consecuencia, ¿no? Dice... Es que no importan las titulaciones que tiene la gente. Lo que importa es qué programa, qué lenguaje de programación usa, cómo trabaja con los compañeros, si es capaz de ser manager de un equipo, si el tío es capaz de desplazarse con un cliente, por ejemplo, el BBVA o el Santander, y si es capaz de desplazarse a 10 kilómetros a trabajar o va a poner pega. Todo lo demás no importa. El otro día lo debatíamos que el currículum prácticamente no lo miramos. Porque hay muchas pruebas que permiten ya valorar las competencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo invito a que cambiemos la perspectiva y pensemos, en este caso, por ejemplo, que un parado es un profesional sin clientes. Y si no estás parado, eres un profesional con clientes. Pero muchas veces cuando decimos, hay gente que cuando se presenta, dice, hola, Alfonso, te sigo, me hago una selfie contigo. Antes me molaba malo de la foto, ahora dice una selfie. Me hago una selfie contigo y tal. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo me dedico a... Es que estoy parado. Esto lo comento alguna vez, creo, pero es como si cuando llegas a la discoteca por la noche, le dices a una chica, hola, ¿qué tal? Y te preguntas, ¿tú a qué te dedicas? Mira, te voy a ser sincero, es que llevo 20 años sin tener seso. Las probabilidades de mojar esa noche son bajas. O sea, en la vida convencional no decimos nuestras debilidades. ¿Verdad? Al contrario, intentamos decir la frase del millón, pero sin embargo, en la presentación profesional tendemos a decir que estamos parados o tendemos a decir que estamos buscando una oportunidad. Pero ¿quién te ha preguntado tu proceso? Yo quiero saber lo que tú sabes hacer. No cuál es tu situación físico-química. Cuando hablamos de polivalencia, pues es que es mejor ser polivalente. Pues no, no es mejor ser polivalente. Lo que es mejor es ser especialista. La polivalencia es la capacidad de aterrizar pronto. La polivalencia es la capacidad de especializarse pronto. Un polivalente es una persona que maneja ofimática, que programa, que habla idioma, que tiene capacidad de trabajar en equipo, que hace networking, que puede ser un buen vendedor. Eso es ser polivalente. Ser polivalente no es saber un poquito de todo. Y si no, pensáis vosotros, cuando vais a hacer alguna compra o vais a comprar un servicio o un producto, ¿qué buscáis? ¿Los generalistas o los especializados? Cuando vamos a comprar somos súper especializados como clientes. Pero cuando queremos que nos encuentren, somos generalistas. No, ya me encontrarán. Yo sé un poco de todo. Esto tiene que ver, a mí me gusta mucho, una forma de especializarse rápido es el naming, el ponerse nombre a lo que hacen. Puesta en la sala, ahora mismo. Yo veo aquí unos cuantos nemos, o nemas, y eso es el naming. El naming es nombrar para crear una marca. Y tiene que ver con la especialización. No es que, porque hemos llegado a un punto en que parece que crear una marca es un objetivo por sí solo. No, no, no. Crear una marca es la consecuencia de la especialización. Y si no la creas, es verdad que estás desperdiciando esa especialización. Fijaros un ejemplo de naming, decía la roja. Yo me enteré el otro día que Luis Aragonés fue el que acuñó el término de la roja. Antes era la furia española, ¿no? Ahora somos la roja. Luego se han pasado los de balonmanos y se han muerto los hispanos. Y los de bolivar se pondrían 300, ¿no? Fijaros, el naming, muy potente. A mí me encanta esta aplicación, que ganó, por cierto. Yo no sabía, yo solo conocí que había varios candidatos a este concurso de startup y se llamaba Camaré.oro. Digo, con ese hombre tiene que ser buena. Tiene que ser buena. Los nombres son fundamentales. Entonces, tenemos que hacer una esa pregunta. ¿Qué vendes? ¿Cuál es tu dominio? Si no eres capaz de concretarlo, de hecho, si fuera esto un taller, bueno, tenemos un taller de esta tarde de cuatro minutos, ahí vamos a tener tiempo de todo, ¿no? entonces dices, yo os preguntaré. Yo creo que un taller de cuatro minutos, yo creo que tenemos que dedicarnos al sexo y a las relaciones, ¿no? Más que la habilidad técnica, ¿no? Ahí siempre tienes excusa de eyaculación precoz, no hay problema, ¿no? ¿Tú qué vendes? ¿Cuál es tu dominio? Hay que encontrar eso y cuando yo empiezo talleres, por ejemplo, con directivos, dices, esto es una dinámica muy productiva porque hay ansiedad cuando dices, reducirme a una URL, no, no, no te reduzco yo, son los clientes los que te reducen y te quieren encontrar, o te reduces o te reduces a polvo, ¿no? Catorce, yo es que lo de los sueños yo no puedo con ello, persigue tus sueños, yo veo gente persiguiendo sueños, llevan cinco años, mariposeando, viviendo de la pareja, por supuesto, porque habría que decir, persigue tus sueños a menos que te mueras de hambre, ¿eh? No persigues tus sueños, avanza en la dirección, que te interesa, y eso tiene que ver con dar paso, eso tiene que ver con evaluar que los pasos que se dan tienen resultados. El otro día preguntaba en un evento de emprendedores y profesionales, una pregunta que yo solo hace últimamente, ¿tú cuánto ingresa en 2013? Eso me obliga a mí a decir lo que ingresa en 2013, siempre se puede mentir, ¿no? Hay otra pregunta mejor que es, ¿cuánto proyectos ingresa en 2014? Esa queda más elegante, ¿no? Pero de los que había allí en 2013 no había ingresado solamente uno de las 20 personas que estaban, eso es un dato muy importante para que no se cree burbuja. Si yo preguntara ¿cuánto de vosotros habéis ingresado en 2013 y cuánto? Esa es información muy valiosa para que no se cree burbuja alrededor de ciertos temas. Lo que pasa es que, claro, yo no voy a decir que no he ingresado porque estoy generando una marca, ¿no? es un problema de difícil solución. Cuando hablamos de materializar, de concretar, fijaros, esta es una floristería a 20 metros de mi casa en Córdoba, ¿no? Ahora, bueno, ahora vivo en Madrid, a 20 metros de mi casa y eso lo llamo yo actitud. Es decir, no me lo cuentes, hazlo. Está bien que hagas un máster, cuando yo lo digo como de cachondeo, está bien que hagas un curso, pero está bien que hagas cosas con el curso y que des esos pasos, ¿no? Ahí yo decía que cada vez el currículum de verdad ya no es lo que sabe, es lo que hace. Voy a poner un vídeo para que veáis un ejemplo de una persona que se está, me gusta poner ejemplos sencillos de profesiones manuales, por ejemplo, este hombre es tecnólogo o técnico de antenas. Pues vamos a ver en un vídeo de cinco segundos o de cinco minutos cómo monta una antena TDT. Agarrado, ¿vale? Entonces se llama arroba domoelestra. Entonces tú eres técnico y dices yo quiero concretar, yo quiero materializar cosas. Vamos a ver cómo la montan. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Manuel de domoelestra y me he propuesto montar esta antena en cinco minutos. Lo voy a probar. Venga, me seguís. Bueno, pues cinco minutos después ¿ves que ha bajado la antena? La antena no se vuelve a ver. O sea, me está enseñando mostrando un vídeo de cómo instalar una antena y ya no vuelvo a ver la antena. ¿Cómo es este vídeo? ¿Malo? No, lo siguiente. Pero, tiene muchos vídeos mejores, pero este vídeo es magnífico porque lo estoy paseando por todos lados y me dice qué cabrón, está paseando este y no lo otro. Pero es que da igual porque aunque sea malo a que lo parece, a que parece un técnico de antena. ¿Quién coño se va a subir ahí a grabar si no es técnico de antena? Tú me vas a tu madre me voy a hacer un vídeo en YouTube de técnico de antena. ¿No te lo imaginas? Este vídeo per se es un vídeo que genera marca profesional potente. De hecho, en Andalucía y creo en España no conozco una iniciativa tan sencilla. De hecho, hablando con ellos decía es que necesito un vídeo más corto. Y fíjate cómo el vídeo es malo, tiene la sombra, pero es que no importa, no importa que el vídeo sea malo, entre comillas, lo importante es el efecto que causa. No es un hombre que pone yo soy titulado en FP grado superior de electrónica. No, no importa. ya lo estás viendo, yo lo contrataría, no conozco a nadie. Bueno, para grabar vídeos, no. Pero, ¿vale? Entonces no lo cuentes, hazlo, ¿no? Y avanzando dice, pues mira, yo estoy un poco hasta la pera de aquello de sigue tu pasión. No, sigue tu pasión, no, si tu pasión no te lleva a ningún lado, es como esa frase dice, sé tú mismo. ¿Sé tú mismo? Yo siempre digo, sé tú mismo, a menos que seas gilipollas. Pero sé tú mismo, ¿cómo? O sea, sé tú mismo, a ver, ¿dónde te lleva el ser tú mismo, ¿no? ¿Qué daño ha hecho la canción esta de Alaska? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y nunca cambiaré. Pues te vas a joder. Es una discoteca, las tres de la mañana, que no han ligado, te da autoestima, ¿no? A quién le importa, que no han ligado, tú ahí, ¿quién le importa? No me importa a nadie. Una por la mañana con la misma cara de perdedor de loser de siempre, ¿no? Pero, señores, las pasiones se generan, las pasiones se crean. ¿Tú quieres ser Gema? Si yo quisiera ser Gema, yo intentaría trabajar con Gema, leería todo lo que hace Gema, estaría pendiente de Gema. No le diría que eres una puta crack en el Twitter. No, o grande, ¿qué grande eres? ¿Qué grande eres? No, no le diría qué grande eres, porque si no parece que yo soy pequeño. No, le dice, eres una gran profesional, por esto y por esto y por esto. Por cierto, en mi blog, he hecho un pedazo de artículo, mi blog está especializado en el monstruo este de Analítica Guay Indio que tú sigues. La vocación no se espera, se construye. Y muchas cosas, si le dedicáramos tiempo a muchas cosas, casi todos nos gustaría. Yo me he dado cuenta con la gente con la que he trabajado que la gente que se especializa en algo, ¿sabéis qué empieza a pasar? Que aunque no les gustaba ese tema, que los demás lo reconocen como un profesional. Si yo mañana empiezo a hablar de, ¿qué te digo yo? Pues eso, el ejemplo que he puesto antes de Analítica Guay me empieza a especializar durante dos años, te aseguro que me empieza a gustar la Analítica Guay. Es así y eso no era una pasión. Bueno, aquí está diciendo, la Analítica Guay en particular es más apasionante que pegarte con un calcetín, ¿no? Pero vamos a un ejemplo de una persona, fijaros, que es licención en derecho, o sea, licención en derecho, aburrido, ¿no? Bueno, apasionante, ¿no? Licención en derecho. ¿Qué puede hacer una licención en derecho? Vamos a ver a una persona que empieza en un ámbito, empieza especializándose y a ver qué pasa, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en derecho de extranjería e inmigración y, como sabéis, responsable del portal parainmigrantes.info. Hablamos hoy de una noticia muy buena para aquellos ciudadanos peruanos y colombianos. Este es un portal, como digo yo, no es rico. Cuando tú le preguntas a una persona, te estás haciendo de oro con esto, eres rico. Dice, no soy rico, tengo ingresos por encima de la media. Es que es elegante, ¿no? Quédame elegante. Pues, eso es marketing en contenido y una licención en derecho que muchos están trabajando en inmobiliaria, están trabajando en sectores muy dispersos. Fijaros cómo una especialización le lleva y, además, que yo trabajo en el mundo del empleo público, tenemos dificultad para encontrar datos en un mundo tan cambiante como el de la inmigración. Pues, esto es lo que hacía él, fíjate, eso es marketing y contenido que ofrece gratis lo que sabes para ganar lo que vales. Es decir, enseñar la patita. Pero luego, fíjate para qué utiliza el Facebook. Anda que no es listo. El Facebook para engagement y conversación. Que te vaya a la playa. El Facebook lo utilizo yo como una valla publicitaria y ahí está. con 274K, que mi madre no entiende lo de K, piensa que es lo de especial K, ¿no? Eso, tú y te ha hecho un flaco favor, ¿no? 174.000 fans que tú ves en la conversación ahí, conversación poca. Pero, ¿para qué utilizas? Para que llamen al 807 que cuesta un minuto coma cinco por llamada. Luego encontraríamos si eso es legal, es por supuesto, luego encontraríamos si es ético, no es ético, no sé, no sé cuánto. Impresionante. Tiene tres personas, cuatro trabajando. Pero empezó con esto y se dio cuenta de que había mucha demanda. Di un pasito, ¿acordáis del pasito? Mi objetivo, ¿cuál es? Trabajar en el ámbito de la inmigración. Muy bien, me da un pasito. Monté una consultora personalizada, pero me encuentro que no dio abasto. Por eso el coaching o la psicología personal no es nada rentable. Tienes que trabajar todo el día, ¿no? Es muy intensivo el trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta clara es en qué vas a ser bueno. ¿Cuál es tu objetivo y cuál es tu próximo paso? Y si yo trabajara con alguno de vosotros tuviera esa experiencia para venirme a Tenerife, estoy encantado, ¿no? Cada vez que vengo, pues empezaríamos cuál es el siguiente paso. Y si tú estás haciendo un máster, el siguiente paso es el módulo dos, ¿no? No. Tú dices, primer paso, hacer un máster. Para mí eso es una herramienta, no es un paso, ¿eh? Y terminando, pues dice, mira, a veces hay que moverse. Como decía, esa reflexión de si no estás a gusto donde estás, cambia de sitio, no eres un árbol. Y eso no significa irse a Europa, al extranjero, ni cambiarse de isla. Es una movilidad en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Pero hay mucha gente que sigue ahí y es verdad que sigue ahí, ¿sabéis por qué? Porque está en una zona de confort y generalmente cuando mucha gente no se mueve a pesar de que se queja es porque no está tan a disgusto. Podría estar mejor, pero si no tomas pasos normalmente es que no tienes motivación por defecto. Y cuando hablamos de productividad, el otro día me decía alguien, oye, es que no me ha dado tiempo a llegar a tiempo a la cita, ¿no? Llego media hora de la tarde, ¿no? Digo, no, 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 iba a dedicar a otra persona no a mí, así que no me quiere. Y pasa con las parejas, te quiero mucho pero no tengo tiempo, huir como la peste de eso. Te quiero mucho pero no tengo tiempo, esa frase, bueno, entre ave pareja hablábamos anoche, eso es un clásico. Yo, mi familia la adoro, pero no tengo tiempo. Y mucha gente dice, no tengo tiempo de la familia cuando en realidad se está autoengañando y engañando a la familia porque realmente el trabajo le gusta más. Yo no voy a entrar en matices éticos, el problema es engañarse. Si te gusta más el trabajo que la familia, coño, ponlo en claro y ya la familia tendrá opciones, ¿no? Entonces, si no tienes tiempo para algo, lo que significa es que has decidido dedicarle a otra cosa y cuando una persona hace un máster, insisto en los máster porque es la solución rápida en los cursos, ¿no? Pero, señores, si estás dedicando un tiempo a un máster, estás dejando dedicándolo a un coste de oportunidad que se está aprendiendo para otras cosas. Y en un mundo de visibilidad donde hay grandes profesionales, estoy viendo aquí a J. Mencía, ¿no? J. M. Mencía de e-commerce, ¿no? De e-commerce. Marketing móvil, ahí la palabra trénica, ¿no? Que el otro día hace un artículo muy interesante de cómo utilizar el marketing móvil en el ámbito del fútbol, si no me recuerdo mal, pues dice, hostia, pues aquí tengo un experto y no hace falta que sea profesor de mi máster. Ahora otra cosa es cómo llego a él, ¿no? Una persona atractiva, además, así que, bien. Lo de los fracasos, vamos a... A ver, perdón, fracasar es una puta mierda, o sea, si yo tengo que fracasar para aprender, ¿pero estamos tontos o qué? ¿Pero qué tipo de evolución es esta? La meba, pero vamos a ver. O sea, que tengo... Tú me estás diciendo que tengo que tropezar, que me tengo que separar tres veces y tener cuatro niños para encontrar una pareja buena. Y otro dice, no te preocupes por tu fracaso, sé tú mismo. ¡Papá! O sea, tú montas tres periódicos digitales y te vas mal, hombre, no seas tú mismo, si Ignacio Escolar mejor. O sea, tú mismo estás sobrevalorado. O sea, tú tienes que ver... Una cosa es que de los fracasos tú analizas historias, pero ¿sabéis de dónde se aprende? De los éxitos. Y yo si fuera periodista estaría observando con lupa eldiario.es. Y de hecho, una de las razones que sea socio, aparte por cariño y cercanía, es para aprender. A ver cómo lo hacen, porque tengo información privilegiada. Además, no sabes cómo mola. Esto es para socios nada más. Te llega por la noche, no lo ves, pero tú sabes que es para ti. ¿Sabes? Esos adelantos para socios, yo me imagino a un socio a las 12 de la noche y esto me lo voy a leer porque es para mí. Pero tira, a las 12 de la noche dedícate... Esos son los que dicen que la familia es lo importante, ¿no? Están leyendo eldiario.es. Pues aprende mejor de los éxitos y sobre todo de los éxitos ajenos. De los éxitos ajenos. Porque es que si no no estás aprovechando la web 2.0. Si no haces esta estrategia de aprender de los demás, no te sirve para mucho las redes sociales. Y terminando, señores, tenéis que cerrar. Hay que dejar, como decía Orwell, la forma más rápida de terminar una guerra es perdiéndola. Píérdela de una puta vez. O sea, hay veces que te echen de un periódico, hablábamos ayer de... Bueno, esto está grabado, pero no... Hablaba con gente, ¿no? Hablaba con gente del director del mundo y decía ha perdido la guerra, se la han hecho perder, se ha suicidado. Pero el caso es que se ve ahí que el tío tiene una trayectoria ahora potencial enorme, ¿no? Para crear su propio medio, lo que sea. Es decir, hay veces que tenemos que perder la guerra, pero ¿por qué no nos vamos y nos rendimos directamente? Y la gente cambia solamente cuando le hacen perder una guerra. Hombre, y una guerra es dolorosa perderla, ¿no? Luego, las oportunidades. Yo cuando voy a un evento como este, aquí estoy viendo, yo cuando estoy sentado entre los participantes, como estaba ahí, se me ocurren 14.000 cosas. Están los ponentes, pero estáis vosotros, que alguna vez también sois ponentes, estoy pensando, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué oportunidad me estoy perdiendo? No estoy viendo 300 personas, estoy viendo 300 oportunidades chispeantes. Estoy diciendo, ¿con quién tendría que estar ahora? Y me agobio, o sea, cuando eres ponente, no, vienes preparado, das tu charla, estás sentado relajado, pero cuando eres participante en un evento que te cuesta estar aquí cinco horas, pues estás pensando en la oportunidad. Bueno, pues la reinvención se esconde detrás de los eventos cotidianos, como estos. Y ya, pues terminando, pues mira, lo decíamos, reinventarse no es cursillear, no es cursillear. Los cursos, la formación son herramientas, no estoy criticando los cursos per se, estoy criticando el uso que se hace de ellos, ¿no? Y en mi trayectoria, pues eso, de 20 años hablando con gente, los cursos no cambian a la gente. Ya sabía esos cursos del INE, ¿no? Que había gente que tenía récord, tenía siete cursos hechos, desde fontanería ofimática. Y el tío decía, yo soy el albañío ofimático. Entonces yo decía, el albañío ofimático. Yo decía, esto es como Robocop, o algo así. La palucha tecnológica, ¿no? Y yo decía, pero vamos, estamos hablando del 95, ¿qué hubiera pasado si estuvieran en la red? Claro, si hubieran estado en la red social en ese momento, en el 95, 96, tendríamos el albañío ofimático, que pedazo de Robocop, ¿no? Pero no les ha compartido. Luego se hizo uno de repostería. Y termino con el Principito, con el autor del Principito, porque yo lo que siempre recomiendo, porque en un mundo de complejidad, precisamente, como tenemos muchas opciones, tenemos mucha prisa, tenemos muchas alternativas, la forma de conocernos y obtener mejores resultados es quitar capas. Es decir, ¿qué es lo que no me hace falta? ¿Qué es lo que no quiero? Cuesta trabajo y por eso lo dejo para el final, porque me parece lo más difícil del mundo. El ser simple y coger, por ejemplo, el diario.es, decir, yo me quiero dedicar a algo, por ejemplo, no tiene deporte, el diario.es, ¿no? Es un motivo por lo que yo no lo leo, ¿no? Es broma, dice, el diario.es ha enfocado, dice, no damos deporte y nos enfocamos, es un ejemplo tonto, pero nadie entra en el diario.es para hablar de deportes, con lo cual, el diario.es también tiene un perfil de lectores determinantes que recomiendan a otros lectores, ahí se genera una dinámica diferente, ¿no? Entonces, no piensa en lo que tienes que ponerte, por ejemplo, curso, piensa en lo que tienes que quitarte, por ejemplo, curso. Y termino, trabaja en lo que pueda, amigos, pero no dejes de buscar lo que quieres. Y os recuerdo, os recuerdo que la clave es concentrarse y conseguir chasquillas 50 veces seguidas. Esas son las gente que tiene éxito. Hay gente que se queda en 30 y en 20. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Gracias. Gracias.